¡Vamos! Y la tecnología, Duany, ha venido a hacer esto porque ahora mismo esto es lo que está de punta. Vía Zoom se está haciendo todo. Y es más chulo porque vamos a tener contacto con la gente. Y Duany, nos vamos a comprometer que vamos a dejar nuestro correo electrónico para que la gente no escriba por bien. Porque sería chulo que metamos a dos o tres personas que nos siguen a estos Zoom para que opinen. Vamos a hacer eso también. Exacto. Y recuerda que tenemos pendiente que vamos a rifar, tanto en tu canal como en el mío, vamos a rifar dos tablets. Vamos a estar rifando regalos para que la gente ahí... No vayan las cosas y metemos cuatro. Eso sí es verdad. Vamos a darle duro para la gente que se suscriba. Duany, ¿qué vamos a hablar hoy? Porque tú eres el hombre que está muy informado en este país. No, pero no le digas eso porque este informado eres tú. Lo que eres tú y Manolo y el boli. Mira, vamos a hablar de farándula, vamos a hablar de política, vamos a hablar de todo. Pero quiero comenzar hablando del cocodrilo. De Nelson Javier, que tú sabes que le hicieron lo mismo que al Pachá. Rían. Lo sacaron del canal. Dicen que fue que él se fue, pero mentira, fue que lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron? ¿Me entiendes? Lo sacaron, se fue para Teleuniverso, otro canal de Santiago. Que yo no sé cómo el canal 25 dejó ir la figura del cocodrilo. Porque en ese canal no hay maná. Tú sabes, Duany, que tú y yo lo hablamos en uno de los segmentos que hicimos. Que yo creo que ese canal, lo que le estaba haciendo un favor al cocodrilo. Y la gente me dirá, pero ¿cómo así, Duany? El problema está, Duany, que ya cocodrilo, por su condición de salud. Ya cocodrilo es una persona que ha ayudado mucho. Que tiene dinero, gracias a papá Dios, por su trabajo. Yo creo que la vida le está diciendo a cocodrilo que tiene que tomarse unas vacaciones ya. Ya hay una nueva camada de personas. Y yo creo que él está poniendo en riesgo su vida, Duany, porque enfrentar un programa desde cero para poderlo habilitar y para poderlo poner en posición es como un mal problema. Yo no estoy de acuerdo conmigo. Manolai, mira, yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que tú dices. Pero lo que pasa es, Manolai, mira, esto viene siendo... Tú sabes que a veces hay viejitos que uno quiere que se sienten. Que ya, que no dé un golpe más, incluso que hasta uno lo mantiene. Pero si tú lo sientas, se mueren más rápido. Pasó con los padres de un comediante famoso de aquí de este país, que sentó a los padres porque él se hizo famoso, valga la redundancia, lo mantenía, pero los padres se sintieron inútil, no movían ese cuerpo. ¿Tú me entiendes? Lo mismo pasa con el cocodrilo. Ok, él tiene su problema de enfermedades, del ojo, que el azúcar, que el pie. Pero si se sienta, se muere más rápido, Manolai. ¿Tú me entiendes? Eso tiene que ser productivo, tiene que sentirse activo. Porque de lo contrario, se va a sentir inútil. Y yo pienso, mira, Manolai, como está la comunicación ahora mismo, hoy en día. El cocodrilo puede estar en el canal de la mona. El pachá puede estar en el canal de la mona. Y van a funcionar. ¿Por qué? Porque tú lo acabaste de decir. Ahí están las redes, Manolai. Es verdad. Mira, por ejemplo, mira, yo te quiero tirar mi bocamo Villazú, la tecnología. Pero tú tienes una escenografía detrás de ti. Es verdad. Yo tengo una escenografía detrás de mí. Y necesitamos ir a una plataforma tradicional. No, no. No, hermano. Esto cambió. Esto cambió. Ya cualquier persona tiene un estudio en su casa. Y en Teleuniverso, en Teleunión, donde quiera que él esté, va a funcionar. ¿Por qué? Porque ahí tiene a Cachicha. Ahí tiene a YouTube. Y tiene más plataformas. Donde él promocionarse, donde quiera que él se meta. No, y ya. Incluso, déjame decirte, Manolai, tú no sabes este dato. Los dueños del canal 25 son los mismos dueños del canal 9. ¿Y qué decía el pachá? Que el cocodrilo es su papá. ¿Y qué hicieron la gente de los Bermúdez? Primero sacaron al hijo y luego sacaron al papá. Y luego sacaron al papá. Y tú mismo me estuviste diciendo que el pachá lo viste hasta por YouTube. O sea, que yo creo que el pachá no le va a afectar tanto eso. Tiene los mismos anuncios. Tiene la plataforma de YouTube. Y para nadie es un secreto que todos los canales, nosotros trabajamos en un canal. Y ese canal ahora mismo está haciendo un paneo de que va para YouTube y va para la televisión. El telemicro se ha convertido también en digital, también, que tiene su canal de YouTube. Que creo que el canal de YouTube con más contenido no ha sido así. Claro, y el canal de más alcance. Imagínate que se meta entonces ya de lleno en lo que son las plataformas digitales como YouTube. Que déjame decirte, ahora que tú mencionas telemicro. Recuerda que telemicro es uno de los canales. O uno no, es el canal de este país que más suscriptores y más seguidores tiene en YouTube. Dos millones y pico que ningún canal lo tiene. No, y tiene video ahí, Juani. La gente, porque tal vez no puede investigar, pero hay unos videos ahí que tienen 150 millones de views. Que hay que meterle lápiz a 150 millones de views. El video que tiene el canal de telemicro. Claro, malo. Eso te quiere decir que la tendencia es YouTube y otras plataformas. Pero bueno, haremos un poquito lo de eso Javier en el cocodrilo. Y háblame en Tuchín, que tú no mire ese tema más que yo. Háblame del lío de Don Miguelo y este muchacho, Gabriel. Ay, muchachos, hay un lío armado. Don Miguelo dice, Don Miguelo subió la publicación de La Niña. Que Don Miguelo, para dar una falta, está incumpliendo en otra falta. Pero eso lo vamos a detallar. Le caen arriba a Don Miguelo, acuérdate. Exacto, le caen arriba a Don Miguelo para que la gente refresque la memoria. Porque él subió a unos niños cantando una canción que no está orientada a los niños. ¿Qué pasa? Al mami subir una canción con una niña bailando la canción. Don Miguelo, le ha entrado una furia y Don Miguelo ha dicho que si ya las autoridades están buscando a Mami preso. Después subió otro post que él borró todo porque le dio miedo la publicación. Y mi pregunta es, ¿dice lo mismo la canción que hace Don Miguelo y la canción que dice Mami? Expresa lo mismo. Entonces tú no puedes poner a un niño a decir el poema de la patria o decir la canción de la patria o a decir un poema, lo que sea. Tú no lo puedes grabar. Es lo mismo sentarse a perrear y sentarse a decir valores patrios. Don Miguelo, en esta ocasión, creo que Don Miguelo puso un huevo de abertura en este caso. ¿Por qué tú no puedes mandar a las autoridades? Ahora, Duani, tú lo sabes. A él se le condenó por el baile, se le suelta. Pero Don Miguelo comete una falta porque Don Miguelo sabe que no puede subir menores a la red y él subió esa menor también. Aunque sea reposo, él la subió. Pero yo te voy a decir una vaina, Manolai. Está bien, tú tienes razón. Y estoy de acuerdo con tu planteamiento. Los movimientos no son iguales. Y yo entiendo que sí, que un niño puede participar en un video. Ahora bien, tú lo dijiste. Depende con qué canción y con qué tipo de movimiento y qué se dice en la canción. La canción de Graviel dice muchas cosas bonitas, Manolai. De la de Mami. Además, los niños son como folclóricos, una cosa. Yo pienso que no debieron borrar el video. No debieron borrar el video porque son situaciones diferentes. Al contrario, la canción es bonita, insiste a cosas buenas, pero a la de Don Miguelo no. Y tú viste una vez cómo le cayeron arriba a los haters de Don Miguelo. Porque tú vas a decir una cosa, Manolai. El que apoya lo que hace Don Miguelo y lo que dice Don Miguelo. Son lacras igual que la música que ellos hacen. Sí, lo más increíble, Duany, que a veces no son ni los artistas. A veces Don Miguelo pudo haber dicho eso. Pero a veces los artistas no se meten con uno. Y son los seguidores. Porque a veces estos seguidores de este país, de la música humana, son más artistas que los mismos artistas. Porque a veces tú dices... Lo único que aquí se quiere, Duany, y yo sé que tú lo abogas y yo lo abogo, es que cambiemos un poquito las letras. Que no todo tenga que ser... Malas palabras. Que no todo tenga que ser cosas malas. O sea, la gente puede hacer cosas bien también. Manolai, mira. Estoy de acuerdo contigo. Porque ese tipo de música, cuando tú lo escuchas, lo que incita es a qué? A droga. A droga. A sexo con quien sea. Diferente de sexo. Puede ser hombre con hombre. Puede ser mujer con mujer. La bebedera. La baña. La fumadera. Es música basura, Manolai. ¿Cuántos urbanos internacionales no hay que hacer música buena? Eso. Tomar una música buena. No, pero el problema es un problema de educación, que necesitamos educar a los jóvenes, porque lamentablemente esto va en deprimentos cada día más. Cada día más estamos viendo esta clase de música, que es la que está acaparando todos los ambientes de nuestro país. Y a veces tú no lo escuchas, Duany, en tu casa, pero tú mandas al niño al colmado y en el colmadero está la canción. Entonces, ¿cómo tú evitas que el niño tenga contagio? Porque hay muchas respuestas de los artistas. No, es que yo no dejo que mi hijo. Eso es mentira, hermano. Cuando usted sale para el conde, cuando usted sale para la zona colonial, cuando usted sale para el malecón, hay personas que tienen unos raditos ahí y escuchan la música. No hay forma de tú controlar eso. Pero le escucha a uno que uno no quiera. Pero es música basura, Manolai. Estamos de acuerdo con que es basura. Y lamentablemente los urbanos no van a poner de su parte para ayudarse con eso. No, porque ellos tienen una excusa ahí que lamentablemente no es correcta. Pero hablando de un tema, Duany, que yo sé que tú dominas mucho. Háblame de Sammy Sosa, Duany. Que yo me levanté con esa... Yo tenía hasta preocupado. Yo estaba loco que llegara el segmento para que tú me hables un poquito de esa situación que está pasando con Sammy Sosa. Yo estoy sorprendido. ¿Qué es lo que usa Sammy Sosa para ponerse la piel más blanca en la cara? Una crema. Una crema blanqueadora. Bueno, él tiene que untarle la crema a la situación para que se aclare, para que se aclare lo que está pasando con Sammy Sosa. Mira, Manolai. Yo vi el titular del periódico. El titular dice, Sammy Sosa es citado a declarar por sociedad por fulano de tal. No mencioné el nombre, ¿verdad? Pero yo creo, Manolai, que tú eres un cargo político. Y yo soy pelotero. Vamos, en este caso, pelotero o que soy millonario de una forma u otra. Y necesito hacer negocio contigo. Necesariamente yo no tengo que saber los negocios que tú haces y cómo tú sacas ese dinero, en este caso, del gobierno para invertirlo conmigo. Tú y yo lo que somos es socios. ¿Tú me entiendes? O sea, yo, porque Sammy Sosa es millonario, no creo que Sammy Sosa tenga la necesidad de usar su figura, de usar su imagen para lavarle dinero a otro. ¿O sí? ¿O qué tú piensas, Manolai? Yo pienso, yo estoy ahí totalmente de acuerdo contigo, pero a veces, tú como un gran empresario, que es lo que yo le critico a David Ortiz, también que se lo critico, que usted como una figura emblemática del país, usted no puede verse involucrado en chismes y en cosas que le dañen su carrera, porque Sammy Sosa es un símbolo padre. Pero yo creo que estos peloteros tienen que tener asesores, Eduardo, porque no es posible que tú vayas a hacer negocio y tú no sepas, tú sabes que tú eres millonario y que tú vas a hacer negocio, pero el negocio tiene que haber asesores que le digan, sí, usted puede hacer negocio con tal persona, esa persona tiene una reputación de esta forma, para que cuando pasen situaciones así, tú presentes y tú digas, no, yo fui a tal sitio y a mí me dieron que esa persona no tiene antecedentes, esa persona no ha hecho nada, yo me curé en salud, yo solamente estaba prestando un servicio. Entonces, vamos a esperar que esto se aclare, pero es muy feo, que es lo mismo que yo le critico a David Ortiz, y que no tiene asesores, que usted no puede estar metido en todos los lugares porque a usted le gusta una mujer, usted tiene que cambiar. Manolai, mira, tienen asesores, esa gente tiene asesores, lo que pasa es que la mayoría también son brutos de nacimiento, y no se dedican a aprender, nada más se dedican a tener millones, Manolai, solo se dedican a eso, a tener millones, pero no se dedican, Manolai, a prepararse, a aprender, tú me entiendes, no se dedican a eso, y estoy de acuerdo contigo 100%, ahora, ¿qué va a pasar ahí? San Misiones ya estaba hundido hace rato, fíjate que ya con la vaina de los escándalos, de los esteroides, de la vaina, su carrera como pelotero se acabó rápido. Sí, no pudo, no pudo entrar al Cooperstown, no lo eligieron. Yo sé cuál es el bendito afán de tú hacer negocios con personas, donde tú tienes todos los millones del mundo, ¿tú me entiendes? Recuerda que también el mismo David se llegó a mencionar que tuvo en caso, que fue amigo de César el abusador, que le compró apartamentos, que por Urú, o sea, ¿qué necesidad tienes tú de acercarte de una forma u otra a personas que lo que están haciendo es fechoría, entre comillas? Porque tampoco podemos decir que el tipo es culpable. Supuestamente, supuestamente. ¿Tú me entiendes? Pero, por ejemplo, yo sé que tú eres malo, yo sé que tú consumes. Vamos a poner que Manolay consume droga, Manolay. Si yo no quiero entrar en ese juego, yo lo que tengo que buscar es la forma como voy a dejarme. Claro, y tú puedes saludar a una persona, pero no involucrarte en negocio porque sabe que te va a traer problemas. Y retomando el caso de la pregunta que me hiciste, que no te la acabé de contestar, ellos sí tienen asesores. Lo que pasa es que hay personas que aún tienen dos asesores, ellos hacen lo que les dé la gana como quieran. No se dejan manejar, de verdad. Ahí tú tienes toda la razón. Pero me da mucha pena que nombres así como David Ortiz, como Sammy Sosa, se vean involucrados. Recuerden también que aunque fue descargado, fue investigado en el caso de César Adrián Beltré. Hay unos peloteros ahí, supuestamente, que fueron llamados. Manolay, por ejemplo, nosotros somos humoristas, pero yo he hecho fiestas con gente que son de ese mundo, que son gente del narcotráfico, yo he hecho fiestas, pero yo no he hecho fechorías, yo no he consumido lo que ellos hacen, ¿tú me entiendes? Porque tú solamente fuiste a hacer un servicio, a veces te pagó por eso. Esa es otra, porque esa es otra, por ejemplo, ah, bueno, el tipo tiene el poder, yo puedo ser amigo de un tipo que tiene el poder, sin saber lo que está haciendo. Eso es así. Eso puede pasar, Manolay, ¿tú me entiendes? Eso es así. Y así sucesivamente. Mira, Manolay, yo creo que debemos dejarlo hasta ahí ya, ¿por qué tú crees? No, 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 yo quiero que... Es como una especie de como un ensayo, porque es la primera vez que lo hacemos. No, yo quiero que tú me hables un poquito, yo quiero saber tu opinión de esto, si va a haber más gente presa, si van a llamar a más, porque yo tengo entendido de que sí. Tú entiendes, Duane, que nosotros vamos a ver más gente presa, y que el pez gordo todavía no ha caído. Oh, pero Manolay, lo que se están tirando del barco del PND para montarse en el otro barco, que es la fuerza del pueblo, hay mucho de eso que hay que llamarlo obligado. ¿Y qué tú crees, Manolay? Que no hay mucha gente que se está tirando de ese barco, es porque sabían lo que venía. Sabían lo que venía, Manolay. Duane, ¿y tú crees que la fiscalía se atreva, aunque la ley proteja a los expresidentes? ¿Tú crees que la fiscalía va a llamar a Danilo Medina a certificar? Bueno, Manolay, tiene que llamarlo. Manolay, tiene que llamarlo. Aunque no lo metan preso, pero hay que investigarlo, porque hay muchas cosas. Incluso hay familiares de esos que están detenidos. ¿Cómo va a ser, Manolay? Manolay, ¿cómo va a ser que yo tengo un hermano, y que yo no sepa lo que mi hermano está haciendo, donde yo soy el que controla la casa? Yo no quiero decir que sí, que también es culpable, pero Manolay está fuerte. No, y lo que tuvo, en todo esto, hay mucha gente que se lo está atribuyendo a las investigaciones que se hicieron muy, estuve escuchando hoy a Alvarito y a varias personas, y dicen que la página solamente de cosas tiene como 300 hojas, pero lo más fuerte, Duane, lo que yo estuve leyendo y investigando, es que él tenía varias compañías, que tú sabes que cuando... Hay varias compañías que suplían al Estado. Que suplían al Estado, pero nunca pasaron por litis. Me explico, Duane y Pérez tienen un negocio, que Duane no tiene de comida. Duane, el gobierno dice, yo necesito 2.000 comidas. Entonces, Duane, que tiene un negocio, que quiere hacer varias de esas comidas, no lo puede hacer porque tal vez el hermano del presidente tiene lo mismo, sin hacerlo, sin tener el negocio, pero lo hace de intermediario. Entonces, eso es malversación de fondo, eso es, tú no fuiste a la litis, todo eso es penalizado. Lo mismo que hizo Kimberly. Si Kimberly iba a presa, ellos tienen que ir presos. Claro. Lamentablemente. Manolai, para ellos te voy a hacer una pregunta a bucapié, porque no podemos hacer la pregunta a bucapié, Manolai. ¿Cuál es la pregunta? Cuidado, cuidado. Tú sabes que yo leí un titular, donde dice un expresidente, que el PLD se emborrachó de poder. Y yo le digo, Manolai, a ese expresidente, y cuando tú estuviste en el PLD, ¿no te diste tu traguito y te emborrachaste también de poder en ese entonces? No, yo no te voy a contestar eso. No, yo te voy a parar el zoom ahora mismo. No, tú no me vas a meter igual a mí. Oh, el próximo presidente que está... No, 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 y si el ganador... Me voy, me voy, Eduardo. No, 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 no. No, no, yo no me voy a ir, no, 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 no. No, no, no... Pero, no, no, no.